Música Hola, nosotros somos las eminencias del metal Y en el día de hoy hemos decidido revelar nuestras verdaderas identidades para compartir con ustedes nuestra infinita sabiduría A huevo porque todos son tontos, menos nosotros Estás en lo concreto No se dice estás en lo concreto Se dice estás en lo convexo Ah, sí, es cierto Bueno, hoy les vamos a enseñar a sobrevivir a un festival de metal Así es, querido Hano, estás en lo convexo Así es que ahora vayan rápido por un lápiz y un papel Bueno, lo más importante es tener boletos Ah, pues sí, qué tontos Así que el primer punto, el primer paso sería ir a comprar los boletos ¡Vayan! Acuérdense que para llegar a algún lugar necesitan un transporte Obviamente, porque si no, pues no llegas No, qué tontos Lo bueno es que nuestros amigos del ForceFest cuentan con transporte oficial Así puedes llegar más seguro, más rápido y más barato Y te ahorras dinero para comprarte unas papitas ¡Organízate con tus amigos! ¡Váyanse todos juntos y compren sus papitas! ¿Papitas? Toda forma de supervivencia requiere de un kit básico para poder lograrla Estás en todo lo convexo, mi querido Hano Así es que el día de hoy les vamos a enseñar ¿Cómo preparar tu kit de supervivencia de Satanás? Tutorial para armar tu kit de supervivencia de Satanás Para poder sobrevivir al poder del metal y del inframundo Vas a necesitar una mochilita muy potente Recuerden, amiguitos, que debe ser una mochila, una bolsa de mano o una cangurera pequeña No vayan a llevar una barniborsa o una bolsa negra de basura con un cadáver adentro, por ejemplo Debe ser pequeña, justo como esta ¡Fiu! ¡Qué sorpresa! Por fortuna, nuestra mochilita potente ya trae dentro todo lo que vamos a necesitar ¡Veamos! Como nuestros amigos del ForceFest son geniales Ellos sí permiten el acceso a cámaras tipo GoPro o cámaras Pocket, como esta ¡Ah! Pero la nuestra es invisible porque somos pobres No vayan a abusar y a llevar una cámara de camarógrafo de novela de Televisa, amigos Porque no van a poder pasar También vamos a necesitar un impermeable No nos juzguen, somos darks, rudos metaleros y satánicos Pero también somos unos bellísimos princesos que pues podrían resfriarse ¡Ay no! Los impermeables son para bobos Perdón, pero ojo, te tolero, Eva En mi caso, yo prefiero solo una gorra Los verdaderos machos metaleros no le tememos a un poco de agüita de lágrimas de los angelitos en el cielo Habemos los que preferimos proteger nuestros divinos rizos y nuestra carita toda preciosa Hablando de cuidar nuestras caritas todas preciosas, ForceFest permite el acceso a protectores solares pequeños para que no salgan como camarón O sea, sí vamos al infierno pero pues no vamos a quemarlos, amigos, no También lleven sus lentes de sol y no olviden llevar su dinerito bien guardado Para que llegando carguen sus pulseras cashless Que son las que les ayudarán a comprar durante todo el evento ¡Wow! ¡Qué modernos! ¡Ah! Y yo me voy a llevar mis cigarritos Pero me informan que tienen que estar cerrados Amigos, cerrados Si no, ¡a la basura! Porque luego andan metiendo hasta el pasote en los cigarros Y pues no, amigos, no Así es que este pasote lo desechamos Para los que van a acampar, recuerden llevar su casa de campaña O recogerla en el lugar dependiendo del paquete que hayan pagado Y eso es todo, amiguitos ¡Los queremos un buen! Recuerden que por obvias rastones no pueden ingresar sus droguitas duras, nada Tampoco lleven selfie sticks o tripies Objetos pulso cortantes o armas Bicis, patinetas o patines Paraguas Mascotas Te la pelaste, Morgan Artículos inflables Cinturón, vesto, pelones Pirotecnia Cuernos de vikingo Cuernos de chivo Cualquier tipo de cuerno Y sobre todo, epazote Bien, amigos, la neta es que todos, todos somos unos palemadristas Y siempre llegamos sin saber qué pedo Y no saber qué pedo está muy, muy mal Nosotros nos hemos perdido de bandas muy importantes por no saber qué pedo Como los jebisaurios Los misfas o hasta los ramonos Y nosotros no queremos que les pase eso a ustedes Entonces por eso, orgánicense muy bien Vean el horario de las bandas, orgánicenlos, comódenlos para que les alcance el tiempo y las vean todas Incluyan en el horario que ustedes organizen para ver a sus bandas Una hora para comer Para que sus mamás no se preocupen y no se pongan tristes Abuelo, piensa en la jefecita Es muy importante que guardes un poco de pila de tu celular Porque si eres gobo, te vas a perder y vas a necesitar encontrar a tus amigos O ya de plano guárdalo para buscar un humor si ya no te contestaron y si te puedes ir a tu casita Si vas a tomar, recuerda comer algo antes Para que no estés pasando vergüenzas a las 12 del día Y mira, si vas a tomar, está chido Pero no manejes tú Recuerda que tus amigos no se quieren morir No permitas que la maldad te domine A la maldad la dominas tú Así que no se pongan agresivos, amigos Recuerden que todos vamos a alabar a Satanás de una manera pacífica y ordenada Y llena de amor Y por último y lo más importante Cuando nos vean, acérquense a nosotros Invítenos a una cerveza ya que tomarás una foto muy preciosa Eso es todo por hoy, amigos Ahora, si nos disculpan, nos vamos a otro lado a seguir siendo sabios y malvados Nos vemos en el Force Fest Me voy a hacer malvada a otro lado ¡Gracias!